Tengo cinco problemas que siento, cada vez pienso más en el tiempo, precavido por no ser violento, antes tengo que hablar de porciento, que son capos con veinte porciento, de todos los rebaños que invirtieron, hostia puta, voy, tienes que grabar eso, no hay brecha, ya voy a soltarlo, oh, soltarlo ya. La misma persona yo no vuelvo a ser, yo no me imagino que salga ileso, tampoco pensamos en retroceder, afirmo el destino, yo quiero correr, un solo camino donde puedo ver, mucha de la mierda que no me hace bien, pero no descarto ponerme en un punto, la misma persona yo no voy a ser. Un pique tenue, bebiendo Hawaii, la nota parece que estoy en Dubai, el canal me inspira, yo sé donde hay, buena sintonía, paso hasta el free time, lente en mi camino, no voy a parar, con los sin apoyo, no voy a faltar, la casa, la mama, una vida sana, un solo motivo para despertar. Mil y cinco problemas que siento, cada vez pienso más en el tiempo, precavido por no ser violento, ante tontos que hablan de porciento, que son capos con veinte porciento, de todos los rebaños que invirtieron. Mirando de fuera, observo el proceso, si no necesito yo no te pa' eso, pienso que estoy sin aliento, yo no te miento, es lo que siento, como esperas que cae en el techo, yo soy consciente, es solo un tiempo, una madre con muchos problemas, cada día es un nuevo dilema. Sacrificio y mucha paciencia, un poquito de nuestra esencia, y hablas de nuevo y tu nuevo es la, corito sano pensando pa', ficticio de un mundo, tú no tienes chele, ficticio de un mundo, tú no tienes chele, lo siento mi amor, perdí el control, no pude darte ese punto de atención, no sé compensarte con chiquito en Dios, me sobra la gana, mi mayor error, y hablas de nuevo y tu nuevo es la nieve, corito sano pensando en papeles, ficticio de un mundo, tú no tienes chele, ficticio de un mundo, tú no tienes chele, lo siento mi amor, perdí el control, no pude darte ese punto de atención, me sobra la gana, mi mayor error, no sé compensarte con chiquito en Dios, fuck. Y viviendo los problemas que siento, cada vez pienso más en el tiempo, precavido por no ser violento, ante tontos que hablan de porciento, que son capos con veinte porciento, de todos los rebaños que invirtieron. Y mirando después, observo el proceso, si no necesito yo no te para eso. Veintiséis, dime yo en chi, dime yo en chi. Dime yo en chi. Veintiséis, dime yo en chi. Dime yo en chi. Un piquete en aire, yo no jodai. Dime yo en chi. Dime yo en chi. Dime yo en chi. Gracias por ver el video.